¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Hola. ¿Qué? ¿Ayuda a un monstruo? Ya cálmate niño, a ver me presento. Mi nombre es Godzilla, el rey de los monstruos. ¿Godzilla? Ya, deja de gritar Ay, disculpa, pero, ¿qué haces aquí? Vengo a ayudarte con tu problema Mira, yo sé que oíste de Japón Yo vivo ahí, aunque El Duende Verde te sacó de Japón Y tus amigos quedaron enojados Lo sé, pero no puedo volver, además Mis amigos me odian Ellos no te odian Después ellos estaban arrepentidos De lo que te dijeron, así que no están Enfadados contigo, ven Te mostraré algo ¿Qué? Unas de esas arañas me picó Así es, esas arañas son mías Y una de esas te picó, además Estas arañas están totalmente modificadas Por eso tienes esos poderes Tengo miedo De usar los poderes, además solo soy un miedoso Mira chico, escucha esto Ningún hombre y ninguna mujer puede huir de su propia historia Como yo al principio era un ser malvado Pero, luego me convertí en un héroe Aunque cuando me enfrenté con un monstruo y me quedé herido Sabía que moriría Pero gracias a un humano Pude volver Pero perdí a una gran amiga Por eso tienes que volver Además Quiero que veas este video Ve lo completo Probando Fecha 5 de junio del 2019 Soy Jack Frost Estamos probando los suerdos Para probar sus efectos del metabolismo Usamos varias especies de arañas Los resultados fueron ratificates Se usó el veneno Con mi adeno humano Más el suero ¿Tu ADN? Se logró una función exitosa Además se aumentó a un 60% Más que de una araña común El suero funcionó con estos animales Y pronto veremos los resultados del cuerpo humano Por cierto Tu papá dejó esto Roney estás cambiando la verdad Pasé exactamente lo mismo a tu edad Roney eso es exactamente lo que un hombre se convierte En lo que hará el resto de su vida Fíjate lo que te conviertes Aquella vez que te regañaron en la escuela Por robar un libro Tal vez lo querías a tus manos Pero No te da derecho a hacerlo No lo olvides Roney Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad No lo olvides Roney Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad La familia nunca huye de las cosas hijo Ningún hombre y ningún mujer Puede huir de su propia historia La familia se convierte en la escuela ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!